Todos los años, el año pasado también se llevó la jornada en todos los técnicos, ¿verdad? Pues hoy los tocó a nosotros aquí en el técnico Chamelecón y estamos muy agradecidos porque de esa manera con ese montón de zancudos que tenemos en todos los sectores acá, no solo en Chamelecón, creo que en varios barrios de San Pedro Sula y agradecer a la municipalidad ahorita por esta prevención, porque es una manera también de prevenir ya las enfermedades graves con esta vacunación. De parte de la municipalidad y de la gerencia de salud de San Pedro Sula, nosotros trajimos lo que es la campaña de vacunación sobre la influenza, vacuna contra la influenza, que es una gripe que afecta a todos y entonces venimos, esa vacuna se coloca una vez al año, a partir de los seis meses ya se puede colocar. Por los momentos trajimos lo que es la vacuna del tétano, la toxoide y también la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la BPH, que se coloca a los niños de 11 años y la BPH se coloca a las niñas entre las edades de 11 a 15 años. Claro, es importante aumentar las tasas de vacunación porque son enfermedades que se pueden evitar.